Música Os damos la bienvenida de vuelta, ya casi hemos acabado nuestra hora de ciencias naturales. La verdad es que me da penilla. Pero Oriol, quiero seguir aprendiendo cosas con todo lo que hemos visto. Es normal, porque somos Big Funners y nos encanta aprender de ciencia y de tecnología para luego así resolver retos, que es lo que vamos a hacer hoy aquí, resolver un reto. Pero antes, ¿qué es lo que más te ha gustado de los contenidos? A mí la verdad me ha alucinado mucho el tema de las mujeres científicas, mujeres neurobiólogas. Y es que hay mujeres extraordinarias investigando en todas las ramas de la ciencia. Lo que necesitamos hacer es visibilizarlas mucho más. Claro que sí. Por ejemplo, a Hildegard von Wingen. Sí, es una alemana que estuvo trabajando hacia el 1100 y es considerada una de las primeras geólogas de la historia. A mí me encanta el tema de la geología y en particular de la espeleología, de la ciencia que estudia las cavidades, las cuevas que hay bajo tierra, bajo el mar, porque allí se producen cosas extraordinarias. ¡Alucinante! Sin ir más lejos, las formas de vida que hay en esas cuevas. Bueno, en muchas de esas cuevas, en concreto en cuevas de Croacia, Bosnia-Herzegovina y Eslovenia, encontramos a Proteo. ¡Oh! De nombre científico Proteus anguinus, que es una salamandra albina y cieva. No, pero pobre bicho, está hecho un desastre. No, pero piénsalo bien. A ver. Este bicho es muy inteligente porque no necesitas invertir energía en formar unos ojos o energía en darle coloración y pigmentos a tu piel si vives siempre en unas cuevas que están a oscuras. Ah, vale, 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 claro. O sea que en realidad este bicho no está hecho un desastre, sino que es un crack de la evolución. Un crack de la evolución Proteus. Otra de las cosas increíbles que se producen en las cuevas son las construcciones de rocas, de minerales... Todo eso es extraordinario y nos lleva a nuestro reto de hoy. Construir nuestra propia cueva con auténticas estalactitas de cristales de sal. ¡Guau, cristales de sal! Pero en las cuevas eso tarda un montón, ¿no? ¿Cómo vamos a poder hacer cristales? Efectivamente. Fijaos que en las cuevas se producen cristales de manera muy lenta, pero hay cuevas extraordinarias como, por ejemplo, la cueva que hay en Naica, en el estado de Chihuahua, en México. Allí hay cristales de yeso de hasta 10 metros de longitud. Es extraordinario. Y efectivamente, eso crece muy lento. Así que nosotros vamos a imitar ese proceso para generar nuestra propia cueva utilizando cloruro de sodio. Para ello, lo primero que necesitamos es entender qué es un cristal. ¿Y qué es un cristal? En los cristales lo que ha ocurrido es que los átomos se han organizado de manera simétrica y de forma que se van repitiendo las mismas estructuras a lo largo y ancho de todo el cristal. Todos los átomos están perfectamente ordenados, generando una red cristalina. Y si se dan las condiciones adecuadas, como en Naica, pues podemos generar grandes cristales. El cloruro de sodio también hace grandes cristales, que se utilizan, por ejemplo, para hacer ornamentos como esta lámpara. Vaya cristalote de sal, ¿eh? Sal, cloruro de sodio, ¿qué es sal? Sí, estas lámparas son muy bonitas. Todo el que quiera decorar su casa puede tener una, ningún problema. Pero es verdad que se comercializan diciendo que nos pueden ayudar a resolver problemas de salud, que nos quitan el estrés... No, por ahí ya no. A mí me parece muy bien tener una lámpara de estas porque es muy bonita. Pero no os creáis que son sanadoras así porque sí, porque es directamente mentira. Vamos a construir nuestra estalactita con cristales de sal, que vamos a intentar que sean lo más grandes posibles. Y para generar esos cristales, lo que vamos a hacer es convertir la sal común, la sal de mesa, en grandes cristales. Primero la disolveremos en agua muy caliente porque el agua, según su temperatura, es capaz de disolver más o menos cantidad de sal. Pues aquí tenemos preparado todo para comenzar con nuestro reto de hoy. Un recipiente donde juntaremos agua caliente y sal. Ahí la tenemos. Sal de mesa normal. Y así comenzaremos a recristalizar nuestro cloruro de sodio. ¿Sabéis que el cloruro de sodio, NaCl, se puede disolver en agua? Es un proceso que se llama solvatación. El cloruro de sodio tiene dos iones. Sodio, positivo, y cloro, negativo. Y el sodio, que es positivo, se rodea de las partes negativas del agua. El cloro, que es negativo, se rodea de las partes positivas del agua. Por eso el cloruro de sodio se puede disolver en agua. Y recordad que su solubilidad es mayor si la temperatura de nuestra agua también es mayor. Es decir, a más temperatura, mayor solubilidad. Más cantidad de sal se podrá disolver en el agua. Así que calentamos el agua para llegar a su máximo de solubilidad con el cloruro de sodio. Añadimos cloruro de sodio cucharada a cucharada hasta que la disolución esté totalmente saturada. Es decir, hasta que la última cucharada que echáis ya no se disuelva más y queden unos poquitos cristales en el fondo. En ese momento, lo que vamos a hacer es dejar que se enfríe muy despacio el agua. Al enfriarse el agua, perderá parte de su capacidad de disolución del cloruro de sodio. Y este recristalizará, volverá a cristalizar. Pero claro, nosotros lo que queremos es crear nuestra estalactita. Una estalactita. Si dejamos el sistema así, de cualquier manera, los cristales de sal se podrían generar en cualquier lado. Así que lo que debemos hacer es generar un conducto vertical en el que acumulemos puntos de nucleación para generar nuestra estalactita. Espera, espera, espera. Con calma. Puntos de nucleación. Pero no son otra cosa que pequeñas irregularidades donde va a comenzar a unirse la sal para poder cristalizar. Es decir, tenemos que generar unos puntos de nucleación, unas irregularidades que le ayuden a la sal a formar una estalactita. Así que vamos a utilizar un hilo de lana. Lo vamos a conectar a un pequeño peso, que puede ser, por ejemplo, un clip o el muelle de una pinza. Ataremos ese hilo de lana en un bastoncillo, en un lápiz, en un bolígrafo, algo que nos permita colocarlo y meterlo dentro del agua. Y dejamos el sistema dentro del agua que enfríe lentamente. Nosotros que somos Big Banners, ya lo hemos hecho. Fíjate qué cristales que nos han salido aquí. ¿Los veis? ¡Sí! Sí señor, nos ha quedado muy bonito. Vamos incluso a sacarlos de aquí, a ver si no se nos rompen, para enseñároslos. Hemos hecho nuestra estalactita. Y podéis hacer tantas como queráis y colgarlas para simular vuestra propia hueva. Algunos trucos muy importantes. Cuidado con el agua caliente. No os vayáis a quemar. Y cuando disolváis el cloruro de sodio, cucharada a cucharada, sin pasaros demasiado. Cuando paséis ese agua caliente con la sal disuelta a vuestro recipiente, intentad que no os quede demasiada sal abajo. Y con eso hemos hecho nuestra estalactita de hoy. Recordad que podéis hacer todas las que queráis. Os esperamos la semana que viene con muchísimos más retos. ¡Seguid aprendiendo desde casa! ¡Training Will!